Música Ni hao, buenos días viajeros hoy nos vamos a recorrer el Pudong que tenemos aquí atrás donde están estos rascacielos y la mejor manera de hacerlo según los chinos es ir por el túnel mirador que no tiene muchas vistas pero dicen que es la bienvenida ideal para ir al futuro Música Adquirimos nuestros tickets en el Bond para dirigirnos al que será nuestro transporte para cruzar a Pudong bajamos y bajamos escaleras para llegar a un pequeño vagón que cruza bajo el río Guampú los 650 metros que nos separa de nuestro destino Música Podríamos catalogar como curiosa esta experiencia luces al ritmo de raros sonidos nos llevan lentamente a la otra ribera del río un túnel llamado mirador que realmente no tiene mucho para mirar Música 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 Llegamos a Pudong y la verdad que el túnel bien fome la verdad así que menos mal que compramos solo ida y vamos a volver en ferry ya estamos en este lugar y si hay algo que nos permite es ver el Bond desde donde estábamos viendo todo este Skyland vamos primero a la vista panorámica Música Música A los pies de estos rascacielos y bordeando el río Guampú encontramos un maravilloso parque de 2,5 kilómetros un lugar ideal para pasear, hacer deporte y disfrutar en alguno de sus innumerables restaurantes aunque el principal atractivo es la espectacular vista hacia el Bond y sus históricos edificios Música Sin duda un panorama ideal para disfrutar en familia tanto durante el día como en la noche y si les tocan 30 grados como hoy pueden refrescarse con un rico helado mientras aprecian el río y el Bond Música Lo que tenemos aquí atrás no es un cohete ni una nave espacial es la Perla del Oriente, la Torre de Televisión de Shanghai que tiene dos miradores uno especialmente para valientes con fondo de cristal vamos a subir Música Para acceder al edificio más fotografiado de Piyodong tenemos diferentes opciones y tickets nosotros compramos el Full que nos permite llegar a lo más alto de su estructura la segunda esfera ubicada a 351 metros de altura Música Les aconsejamos evitar visitar esta atracción durante el fin de semana hoy es lunes y como ven las filas son casi inexistentes Música Luego de esa cordial bienvenida subimos rápidamente a la segunda esfera ubicada a 263 metros de altura nos permite ver en 360 grados todo nuestro entorno realmente espectacular Música Música Realmente es sorprendente admirar el tamaño de esta ciudad una vista privilegiada una vista privilegiada que nos permite apreciar los tres edificios más representativos de Piyodong incluido el Shanghai Tower Música Y ahora el segundo ascensor para llegar a los 351 metros de altura de la cápsula espacial Música La Perla del Oriente es la quinta torre de televisión más alta del mundo alcanzando los 468 metros de altura nosotros podemos llegar hasta el llamado módulo espacial la esfera superior ubicada a 351 metros de altura incluye una ambientación espectacular y algunas muestras tecnológicas del sistema solar muy interesantes aunque siendo sinceros las vistas hacia el exterior no se disfrutan mucho no es tanto más alto que la anterior esfera y los cristales están bastante sucios Música Ahora bajamos unas escaleras para llegar al piso con fondo de cristal Música Regresamos a la principal esfera aquí el mirador posee dos niveles el inferior es con piso de cristal una atracción vertiginosa no apta para los más miedosos uno de los miradores más visitados y que no se pueden perder Música 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 Sin duda es un imperdible de Shanghai recibe más de 3 millones de visitas al año y posee actividades para un día entero ya nos vamos pero sin duda no puede faltar el souvenir algunos son costosísimos pero hay alternativas económicas Realmente una experiencia que tienen que vivir sin duda uno de los epicentros de aquí de entretención y también de asombro el piso de cristal increíble también en el 98 y 90 hay una montaña rusa un piso de videojuegos realmente increíble nosotros nos llevamos un recuerdo la botella de agua Música Música El Piudong no solo posee grandes edificios también es un moderno distrito para realizar compras su principal centro comercial es el Super Brand Mall realmente enorme lo visitamos para comer y seguir rápidamente para subir a otro edificio el que no puede faltar en una visita a esta zona Música En Shanghai son varias las plataformas de observación que pueden admirar pero hay una que se entregó hace un año en esta ciudad y es el segundo edificio más alto del mundo pero tiene la plataforma de observación más alta ese es el Shanghai Tower Música Acompañado por la torre Jin Mao y el World Financial Center el Shanghai Tower vino a destronarlos por su increíble altura pero si tienen que decidir a cual subir probablemente elijan igual que nosotros subir al más alto Música Nos imaginábamos una enorme fila para comprar los tickets pero no fue así por lo que ingresamos inmediatamente a las plantas inferiores donde una exposición sobre los edificios más altos del mundo nos recibe Música Esta increíble y moderna muestra en torno al Shanghai Tower compara su altura e increíble infraestructura con los rascacielos más emblemáticos existentes una mega estructura sustentable que incluso recolecta el agua de lluvia para abastecer la calefacción y aire acondicionado Seguimos bajando para llegar a nuestro medio de transporte hacia las alturas otro récord mundial que tiene el ascensor más rápido del mundo tan rápido que se les tapará en los oídos en los 55 segundos que nos toma llegar al piso 118 de este edificio de 632 metros de altura increíble Música Sinceramente este mirador nos brinda una vista excepcional el cual recibe su mayor cantidad de visitantes durante el atardecer hay mucha gente pero siempre hay un espacio para admirar la increíble ciudad de Shanghai en 360 grados y desde el edificio más alto de toda China vaya récord Música 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 El World Financial Center era el edificio más alto de Shanghai hoy junto a la Perla del Oriente se ven pequeños desde las alturas del Shanghai Tower realmente un mirador que debe estar dentro del itinerario de cualquier viajero una vista majestuosa Música Música Un atractivo no tan vertiginoso pero si entretenido es esta sección que simula un piso de cristal con la distancia real hacia la base del edificio Música Música Y tal como subimos nos vamos aunque la visita culmina con los clásicos souvenirs variedad de objetos para todos los gustos y bolsillos Música 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 Desde el baratísimo ferry para cruzar del Pudong al Bond, nos despedimos de Shanghai Ciudad. Para regresar al Bond lo haremos en ferry, la opción más económica y recomendada para esta travesía. Cada 15 minutos sale una embarcación donde hay que realmente correr para quedar bien ubicado en el ferry. Lentamente dejamos Pudong y comenzamos a despedirnos con nostalgia de Shanghai, la ciudad que nos vio llegar a China y que hoy nos dice hasta pronto. Esperamos regresar en 35 días más para culminar el viaje y despedirnos con este increíble skyline de fondo. ¡Nos vemos Shanghai! Ya nos vamos a Disneyland mañana, así que no se pierdan el próximo video y suscríbanse al canal. ¡Chao, chao! ¡Chao! Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. ¡Somos la familia viajera!